Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Amarte es mi maña Que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen Como un color entre los grises Yo nunca te fallé Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Más simétrica que un origami Somos Adán y Eva Y estoy listo para tu mar Y estoy listo para tomar el castigo Y todo lo prohibido Y las pecadas que tú y hemos cometido Más simétrica que un origami Son por ahí tose todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer y tu amigo Pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé All right Así está, dime dónde vas Que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami